Hola, ¿qué tal compañeros del canal de YouTube de Gonzalo? Ecología azul, ¿no? Una práctica para hacer una cueva, ¿vale? Una cueva de nieve, nieve tenemos, así que solo falta cavar. Dos cosas fundamentales al empezar a hacer la cueva. Primero es la sonda, porque no vas a empezar a cavar sin saber si tenemos profundidad suficiente. Y luego que la zona sea segura, o sea, no te vas a poner en una colada donde puede caer. Para hacer una cueva es interesante que haya un desnivel ya, porque vamos a tener el trabajo ya bastante hecho. No tendremos que cavar tanto, porque ya vas contra la pared. La sonda es más alta que yo, debe tener unos dos metros. Y nada, la encerramos. A todo lo que da, ¿no? Y sabemos que hay más de dos metros de nieve bajo nuestros pies. Muy bien. Pues nada, la zona va a ser esta. Y la cosa es fácil. A hacer fin así. Bueno, la técnica de paleo con esta nieve no hay ningún problema. Si no, pues podrías hacer bloques con la pala. Cuadraditos. Y te lo sacarías más. Esta está blandita. No habrá demasiado problema. Bueno, de aquí a un poco nos turnamos, ¿eh, chavales? Escapado, ¿eh? Sí, sí. El tema de la cueva, primero bajarás y luego subirás un poquito, ¿vale? Primero la entrada es un poco hacia abajo. Y luego subes. Y luego hay que hacer, pues para dos personas, por ejemplo, harías dos repisas. Y se forma una especie de T. La parte baja es donde se quedaría acumulado el aire frío. Ahora es importante tener esa cavidad abajo y que tú duermas siempre o que estés siempre en una zona más elevada porque así el frío se quedará en ese pozo. Vamos. No, porque no había... Pues, entonces... ...lo que hice fue meter sus... ...bueno, bueno. Voy a abrir más el lado de la entrada y nos vamos a meter la entrada. Se ve como se va avanzando en el asunto Queda mucho todavía Aquí la son, la son de la bola Un bilete, un bilete, un bilete, un bilete, un bilete, un bilete Que hay roca, si, perfecto, para pente Sentamos, sentamos, no, Juan, vamos Cuando quiera este relevo, eh, que ya estás Le gustó, le gustó, eh, le gustó Bueno, aquí estamos Le gustó, le gustó, le gustó, le gustó Le gustó, le gustó, le gustó, le gustó Le gustó, le gustó, le gustó, le gustó